¿Procede o no la acusación constitucional? De izquierda a derecha. Estuvo reactándola, no comió empanada. Las miradas de la Cámara de Diputados están puestas en la Corte Suprema. Es fácil estar acusando a un poder del Estado. Es un tremendo signo de unidad. El Congreso deberá definir el futuro de tres ministros del máximo tribunal. Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matos y Sergio Muñoz arriesgan ser acusados constitucionalmente. ¿Qué parece la situación de Ángela Vivanco? Se presentó una acusación ya. A exactamente 118,8 kilómetros de distancia, en pleno encuentro de magistrados, el silencio era la tónica en los pasillos de la Corte Suprema. Desde el retorno a la democracia, 21 libelos contra ministros del máximo tribunal se han presentado. Solo uno, el de Hernán Cereceda, en 1992 fue aprobado. Hoy. Estamos en un minuto de crisis y lamentablemente hoy día tenemos que hacer algo y estas cosas no las podemos dejar. En las derechas e izquierdas su nombre se repite. El de la ministra suspendida, Ángela Vivanco. La acusación de Chile Vamos tiene dos capítulos. Notable abandono de deberes e imparcialidad en el nombramiento de cargos públicos. La del Partido Socialista confirma desde la DC al PC. Critica eventuales irregularidades en causas de derechos humanos. El polémico caso Muñeca Bielorrusa, hoy investigado por la Fiscalía. Y también los nexos con el abogado Luis Hermosilla. Las instituciones democráticas de nuestro país requieren que la política, y en este caso el Congreso Nacional, ponga una muralla a todos los hechos de corrupción que hemos venido conociendo. El destape del caso audio también golpea a Jean-Pierre Matus. Liderado por la DC, en tres capítulos, los diputados acusan abandono de sus deberes, inhabilidades no declaradas y faltas a la verdad, tras su apoyo como abogado a la acusación constitucional del ex ministro Andrés Chadwick en 2019. Se jactó que había hecho una presentación de inhabilidades de más de 100 personas. Pero, sorpresa, en esas inhabilidades no anotó ni a Hermosilla ni a Chadwick. Tal vez los dos personajes hoy día, ¿no es cierto?, en el centro de toda esta polémica. El ministro Matus no le ha mentido al país. Ese ejercicio profesional lo hizo en el momento que era un abogado particular. La derecha sorprendió con otra remetida contra el supremo Sergio Muñoz. Acusan una eventual omisión sobre la situación laboral de su hija, quien trabajó desde el extranjero sin permisos de salud en plena cuarentena. No solo eso, le habría filtrado el fallo de la causa inmobiliaria Fundamenta. A diferencia de los otros libelos, en este pareciera no haber consenso. Estamos evaluando cada acusación en su mérito, y es lo que vamos a hacer también con el ministro Muñoz. Este no es un momento de jolgorio, ni de alegría, ni tampoco de sacar cuentas políticas. Es el momento de ejercer nuestro cargo con mucha responsabilidad. Acusaciones que de aprobarse en la Cámara pasarán al Senado. El calendario se acorta y podrían acercarse a las elecciones municipales y regionales. Si fuera por las elecciones, nunca habría el mejor momento. El problema es tomar las acciones que correspondan para enfrentar la corrupción. Estos tres magistrados deberán presentar su defensa ante las comisiones sorteadas este lunes. Acusaciones en tiempos críticos para la Corte Suprema, donde su credibilidad está en juego.